Vamos a empezar damas y caballeros, vamos a empezar de abajo hacia arriba, somos apenas iniciando este programa, hoy queríamos, deseábamos estar en contacto directo con toda esa gente de aquí, de ese lugar donde hoy queremos y deseamos saludar a toda la gente para mi carnalito el famoso Samurai, ya nos acompaña, ya está presente, mi carnalito el papayín de las cinco que ya está presente, gracias a toda la gente que ya tan amablemente se recita en esta noche, vamos a empezar de abajo hacia arriba, llegaron mis aijados solo para romeros, mi amiga Nancy, su marido, que por cierto vamos a estar con ellos, vamos a dedicar el primer tema para la gente que ya nos acompaña, inicia con sabor, inicia para que la gente comience a bailar, vamos a empezar a bailar, vamos a empezar así suavecito dedicada para la gente que ya nos acompañan en esta noche especial, algo sabroso que queremos brindarle a la gente de aquí, de ese lugar. Vamos a empezar a bailar sabroso, dedicarle nuestra música a la gente que hoy nos acompaña. Allí está el trailer de mi carnalito, el famoso Magin, el Siboney, donde quiera que esté su chofer le mandamos un saludo de parte de toda la organización de Rolly Picks. Vamos a empezar con una cumbia sabrosa para empezar a bailar ese programa que es de ustedes, vamos a bailar, inicia con un acordeón sabroso, vamos a empezar a bailar toda la gente de aquí de San Poblito de las Salinas, en esencial para, solo para romperos, suelta el acordeón, en cabina Rolly Picks. Vamos a empezar así suavecito, una cumbia sabrosa. Inicia con sabor esta cumbia, te la brindamos a Sanita Zanei, en su aniversario, sí señor. Vamos a bailar. Vamos a empezar suavecito, el piano. Estas son las cumbias bolimixeras. Ya los abrosos. Ahí. Vamos a empezar a bailar. Toda la gente que nos acompaña. Llegó una rubia que todos quieren, ándale. Vamos a empezar a bailar. Estas son las cumbias bolimixeras. Vamos a empezar suavecito. Ya nos acompaña Disco Móvil. Saludos esenciales, Arayito. Es como Benito. Toda la gente de Santa Julia. Amonos. Hoy nos acompaña la gente de Richard Tepe. Vamos a empezar a bailar sabroso. Estas son las cumbias bolimixeras. Estas son las cumbias bolimixeras. Estas son las cumbias bolimixeras. Así iniciamos, Arrozos. Cuenta, Bolito. La cumbia. Arrozos. Para el bombo, Cholcero y los fascinantes de la salsa. Hoy nos acompaña mi caralito de Solino Fantasía Saludos a Anasisto Luna Toda la gente de Zafalo de la Saludas Trabajo en la boca Con Chalaca Inices Vamos a bailar sabroso Dedicada para el mercado del niño samurái Chinita Vamos a empezar jóvenes Así iniciamos Una cumbia sabrosa Dedicada en excepción para Solino Fantasía El bolillo y Solino Genes Epidix Ya nos acompaña Ajá Dale samurái Guacharaca Sabroso Tambores Ritmo Ritmo Ahí va Rit Así iniciamos señores Llegó la bandota de Alborado Para el Loco y el Boco y el Lexus El Presa y el Chupes Para el Gino y el Reno Toda la bandota sin que hacer esta noche Guacharaca Coracio ¡Qué milagro! Ya le llaman Te dejaron venir ¡No más! ¡Sales! 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 Para las señores ¡Vos los saludos! ¡Ya no le peguen por favor! ¡Ya se lo acabó el condenado! Aquí en el sonido Nada más señores Como a tres viejas Un poquito ¡Vamos a empezar a bailar! Para Chino La Voz Hoy le mandamos un saludo especial Guacharaca ¡Puquia! Para picar alito el bolillo Esos que se vayan son las ciudades más hermosas La ciudad de Nueva York ¡Ay ya! ¡Ay ya! ¿Cómo te dices? En cabina Rally Meeks Se va Para tropical Puerto Rico que ya nos acompaña Hoy nos acompaña Ya se apresente Conigo poder Puerto Rico Todos los hermanos Mañoso de Leen Estas son las cumbias bolimixeras Saludos a sesiones para el loquillo Mix Don Mario Orlando Y Pepe Richie ¡Ay ya! Estas son las cumbias bolimixeras Se va Mira que ya se va Mira que ya se va Últimos amores La última Guacharaca Rechar TV Y sonidos con por ¡Ahí va! En cabina Rally Meeks El rey de Chupil Mira que sabroso ¡Cumbia! Ahí están así Solo para romperos ¡Vamos a bailar! Se va Apenas estamos iniciando señales ¡Suelta la cumbia! ¡Qué bonita la música! ¡Qué bonitos temas! Apenas estamos alentando este programa Vemos que la banda va llegando Apenas estamos a la